te insulten colombianos oh no rey hijo de silencio peruano aquí no tambien aquí no es que aquí no aquí no no se empeda nunca por eso no le invite no aquí no no se empeda nunca no me va a perder que le pasa las siguientes serán extremas pero bien que tiene alcohol en su nevera pero bien que tiene alcohol en su nevera caducado asi es el alcohol caduca no importa sabe mejor aquí no dejan aquí no dejan meter trago a no ser que tengas maleta maleta de la maleta de bodega si tienes maleta de bodega